¿Estás bien? ¿Qué comes? Eso es un panal ¡Uy! ¡Estás bien! ¡Ay! ¡Mirá! ¿Qué es esto? ¡Es aquí! ¡Llegamos! ¡El peronismo de Perón! ¡Qué lindo de noche esto! ¿Al segundo cuatrimestre o al semestre? Quiero llegar al tercer trimestre ¡Qué sé yo! ¡Vos tenés el GPS! ¡Cuidado! ¡Chal, chal! Faltan 32, no hicimos una mierda ¡Ay! ¡Miren ahí! ¡Hay vida! ¡No! ¡Miren! ¡Oh, por Dios!